Hoy presentamos otra nueva campaña que está dentro del pliego de comercio 2016, el Ayuntamiento junto a la ADEL y en este caso la Asociación Cala Racia Comercial vamos a empezar. La campaña empieza el próximo 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Se llama Aparque y Compra, en este caso por las compras realizadas en los comercios asociados van a regalar minutos tanto en la zona azul, en la hora, o en el parking del centro comercial ARCA. La dinámica es muy sencilla, el cliente se gasta 15 euros, por 15 euros se le va a regalar un bono de 30 minutos en la zona azul y por 30 euros de compra se le va a regalar o 60 minutos en la zona azul, dos bonos de 30 minutos o un bono de 3 horas en el centro comercial ARCA. Os explico, en el centro comercial ARCA pagas siempre la primera hora, las siguientes 2 horas son gratuitas, entonces el bono se ha generado por 3 horas gratis. Para aparcar, indivisibles. O sea, tú lo vas. La dinámica para usar los bonos, el cliente aparca y en vez de ir a la máquina de la zona azul, rellena los datos en un bono que ahora os lo voy a enseñar con la fecha de inicio, o sea, la fecha del día, eso es en noviembre, y poniendo la hora que comienza. Y de a partir de esa hora tiene 30 minutos. Los chicos de la zona azul, cuando vean que no hay ticket, que está el bono, pues si son las 5, pues a veces tienen hasta las 5 y media para usar el bono. Y si tiene dos bonos y quiere estar una hora, pues pone de 5, ya está las 5 y media, luego de 6 a 6 y media, una hora. En el centro comercial ARCA es como una tarjeta, se va a usar como una tarjeta de crédito. Cuando entras al parking, coges el ticket, igual que si irías a pagar en la máquina, y a la hora de pagar metes el bono. No, o sea, es indivisible, de un solo uso, y son 3 horas completas, para usar las 3 horas completas en el centro comercial. Os enseño los dos bonos, este sería el de la zona azul, va con una matriz, la cual se la tiene que quedar el comercio, y apuntarlo a un duplicado del ticket de compra, para poder comprobar la entrega de los bonos. Aquí se pone la fecha, como solo sirve en noviembre, ya va a estar con el mes de noviembre inscrita. El día, el horario de inicio, la hora de inicio donde tú colocas el coche, y la matrícula del coche, para que los chicos de la zona azul lo tengan visible, que está dentro de la campaña. Y esta es una copia ampliada, de una de las tarjetas del centro comercial ARCA. Entonces, te dará la opción en las tiendas si quieres un bono de 3 horas para el ARCA, o quieres dos bonos de 30 minutos a la hora de comprar los 30 euros para la zona azul. Y un poco más. Preguntas. Preguntas, venga. La del ARCA es exclusivamente... Solo para el ARCA. ¿Es exclusivamente en los establecimientos del ARCA? No, ARCA no entra. El parking es aparte. Esto lo haces con la asociación de Calabro de Ciudad Comercial. Y otra cosa con respecto a eso. Tú cuando entras en el parking del ARCA, obtienes un ticket. Eso es, sí. ¿Qué haces con ese? Ese ticket, cuando tú vas a pagar en la máquina, metes el gratuito. Esto va a actuar como sería una tarjeta de crédito. Entonces, tú metes el vale que has cogido al parking y lo pagas con este. Como si se llamara una tarjeta de crédito. O sea, tienes que introducir los dos. Primero uno, te lo recomienda. Eso es, entonces ya metes el dinero. Podéis sentar el dinero con la tarjeta de crédito. Mete la tarjeta de regalo. Correcto. Es una campaña fácil de usar. Y bueno, decir también que el uso del vale, del bono de los otros minutos, ya corre por cuenta del usuario. Cualquier bono que esté tachado, enmendado, roto, no lo va a contar como bueno el chico que va en la zona azul mirándolo. Para que no puedas clasificar. ¿El bono lo rellena el comercio? No, no, el usuario. El usuario. El comercio no se carga más que de entregar el bono. Yo lo puedo gastar durante todo, el usuario, lo puedes gastar durante el mes de noviembre. Y yo lo relleno. En vez de ir a la máquina a echar las bonitas en la zona azul, rellenas el bono, ¿qué hora es? ¿Las 5? Pues pones que son las 5 o las 17 horas. Vale. Con tu matrícula y lo colocas en el salpicadero. Y ya está. Sí, sí. Vale, vale, vale. Ya está. Y a partir de ahí es media hora. Entonces, los chicos ya saben que tienes media hora. O sea, que tú vas a comprar. Te dan el bono y entonces el bono lo puedes utilizar cuando quieras. Durante todo el mes de noviembre. Eso es, tiene caducidad. Y eso muy claro, que no esté ni roto, ni enmendado, ni tachado. ¿Sabes? Para que no pueda ver que se ha usado dos veces. Una vez que la has usado ya una vez, ya no sirve. No sé, en el caso de que yo, por ejemplo, aparte en el ARCAM, voy y he pasado más de esas 3 horas. Sí, te corre la diferencia. Sí, eso es, la diferencia. Porque a partir de las 3 horas sí que, no sé cuánto son, a cuánto sale el céntimo, pero te van a cobrar la diferencia de las 3 horas. Entonces, empezaría a contar desde 3 horas. Desde a partir de esas 3 horas, sí. Sí, sí. Y no sé si tenéis alguna... ¿Por qué solo en noviembre? Noviembre es una campaña, sí, solo se lo he notado. Son 800.000 minutos los que se van a regalar. 800.000 minutos. Quiero decir que es una campaña atractiva, es nueva, no se ha hecho ningún año, nunca. Y vamos a probar a ver qué sale. Es algo que te solicita el cliente, ¿no? Pues una facilidad para poder aparcar, para hacer tus compras, pues en el tema del centro comercial, para irte al cine, para irte a un restaurante. Es comercio, lo va a regalar la asociación Calabra de Ciudad Comercial, porque son los que están dentro de la campaña, pero se va a vender. Solo los comercios de Calabra de Ciudad Comercial, ¿no? El cartel estará puesto en todos los comercios asociados a la campaña. También recordar que si ya todavía hay un pie de la campaña de compra en gana, que el lunes termina la campaña para poder rellenar el cupón y participar en el sorteo de los 12 vales y 15 euros, que se efectuará el próximo viernes 4 de noviembre, aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento. O sea que todavía si sea tiempo de participar o no. Pues venga, que corre. Es que no tengo tiempo de participar. Así no puedo salir. Así va a progresar el coche. Es que yo no tengo tiempo de dar. Es todo para dejar. Yo creo que sí. Y te da un bono. Entonces, voy a aparcar el coche al día siguiente, por lo largo, me da la gana, y pones la fecha, del 11 el día, porque solo dura en noviembre. Vale. Hora, las 5, y la matrícula, y ya está. Cuando vaya el de la zona azul va a ver que tienes ese bono para media hora. Bueno, si el usuario aparca a las 5 menos cuarto y pone la hora desde las 5, el de la zona azul va a pasar. Eso no lo sabe la gente. Entonces, la campaña regala una hora, 60 minutos, pero el parking te regala dos. Entonces, el ticket es válido para 3 horas. No es indivisible, ¿eh? Sí, sí. Está bien, está... Sí, está bien, ¿no? Yo también te lo tengo para que decir esto. Sí, 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 ya, el otro momento. ¿Qué me da la pantalla? Ah. Gracias.